Hola, muy buenas. Vuelvo otra vez con algo que nadie ha pedido, porque realmente nadie lo pide, pero... ¡Ey! Y voy a poner, pues, esta vez el anime que he visto. Algún día haré un vídeo con recomendaciones de anime, cómics, videojuegos y manga que leer, ver, jugar y esas cosas. Y, bueno, miraré de hacer una sección decente para los que quieran entrar de varias formas. Seguramente me interesa hacer algún tipo de anime, es que ver si estás empezando a ver anime de todo tipo de formas. Bueno, vamos a ver con todo el anime que he visto, pero aviso que... Esto... Son muchas series que empecé a ver hace 10 años y que... Esto no lo he actualizado porque me da una peroza total. Y esto va por rachas. Bueno, depende de cómo me pide, porque hay veces que llevo años sin ver anime, intento volver a ver algo... Es complicado. Bueno. Detective Conan, me lo cuento nudo, pero por favor saltaros el relleno si queréis vivir. Los obras de Fairytale es puta mierda, puta mierdismo, es... Fairytale ha envejecido horrendamente mal. Hakoki, ¿por qué le gustó? Vi uno y no me acuerdo ni de qué va. Ah, sí, sí. Hanamoru Jichigen es... Graciosete, supongo... No, es una bazofía. Hayate Nobotoku. Es cuando era un taco muy ajustroso. Lo empecé a ver porque no tenía 20 tacos. Dios mío, qué horror. Hungry Days, vale, esto es una serie de especiales de Cup Noodles, que son preciosísimos y son geniales. Los ves en un momento y te ríes. Te hacen bricos. Que hay una vez en Sirius Shikai. Dios mío, yo creía que esto era decente. Es buena mierda. Está malo. Maria Holik. Muy malísimo. Malísimo. No merece ni la pena. Naruto SD, pues... Tiene su gracia, pero tampoco te mides. Naruto Shippuden estoy oyendo algo y bueno... Es que no me acuerdo de los animes. Así pasaba de todo. Menudo pieza, pues... Me vi hasta el capítulo 529. Creo. Y luego, a partir de ahí, empecé a leérmelos. Empecé a leer para ir más rápido. Tuve una época donde estuve viendo un montón de menudo pieza. Pero vamos... Leí... Durante un tiempo, cuando iba al pueblo... Pues... Lo único que hice era ver One Piece. Que tenía una torre de DVDs que había grabado para... Ponerlo bien. Pero esa 4Dinimension estuvo... Estuvo en ver lo que otorgar. Creo que no la acabé. Me faltó el capítulo y no... Porque creo que fue un problema especial. Puede ser. Puede ser. Bastante competente. No sé por qué era de One Piece. Pero... Sí, era el 10 se lo merece. Está bien. Fibreng... Uff. Pero... Esto es de esos de premisa interesante, pero aburrimiento. Me dices esto tú. Me vi un capítulo... Dos capítulos... Y no lo seguí. Eh... Supongo que eso. Rosario to Vampire. Pero vi... Pero... Dios mío. Pucho le he dado. Samurai 7. Es uno de... Está inspirado en los 7 Samurai de Akiro Kosawa. Y es que lo he dicho, ni me acuerdo. Samurai 5.011 lo estáis viendo ahora y me gusta que intenten condensar la primera parte de la historia y busquen ir por una parte más original con respecto al manga. Pero Yuki Takei es uno de los mayores incomprendidos. Y... Sinceramente, creo que ahora mismo tiene la oportunidad de poder redimirse y poner la historia que él siempre quiso hacer. Tuvo el gran problema de estar justo después de que acabase Dragon Ball. Y justo antes de que empezase One Piece, que se le quitó toda la popularidad. Una pena. Porque Samurai 5 tenía muchísimo potencial. Y de hecho Samurai 5 es de los pocos tomos que tengo en físico y lo que me costó completarlo. La versión española. Que ni siquiera era la versión ofiriquita de corregida. Porque esos son los tacón que luego sacaron. Los... 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 Canzenban. Canzenban. Sí, eran los canzenban que luego sacaron. Uos... Es todo un lío y... Joder, es horrendo seguirlo. Yo creo que Huygen es malo. No sé ni por qué lo pongo así. Debería haberlo dropeado. Shouwa Genro Rokugo. Yo me quedé inteligente para tentar ver algo inteligente. Tienes que saber. Tengo muchas referencias japonesas. Buscar muchísimas referencias para entenderlo. Dicen que es buena. Me lo creo. Pero es de esos que... Piden, piden, piden y piden. Tiene que grabar su me doble. Me he pedido unos tres capítulos. Y... Sinceramente... Es... Muy... Saturday Morning Cartoon. Está bien. No he visto anime más tóxico en mi puta vida. Joder, es malo. Y es ranchista para estar tres americanos. Tres japoneses. Working. Mosmoe. Chicas monas trabajando en un restaurante. Todos con problemas. Yo qué sé. Yo me comí a ver. Este tiene su... Tiene su... Aquel. Tiene su cosilla. Pero... No he conseguido acabármelo. No sé si habrá algún falso que haya sobrevivido que lo tenga. Pero me lo tengo que ver. De hecho, el autor se fordejó el manga para irse a los mangas de Madoka. Así que... Es bueno. No tengo que verlo del todo. Y si gusta, pues algún día haré una review completilla. Bueno, vamos a las cosas que ya he completado. Agretsuko. Me pareció bien, pero repetitivo. Recomendado. Te lo ves en un día. Todo divertido. Angel Beats. Vale, este es quizá uno de los animes más infravalorados que he visto. Porque es bastante bien construido. El girito ahí al medio... El giro te lo dan a mitad de temporada. Y funciona. Y luego lo saben llevar. Y hacen un final bastante competente. Anohana es... Es duro. Sobre todo si tienes este postraumático por una infancia de mierda. Así que... Bien. Es bueno. Es mierda de la buena. Pero es dura. Aviso. Trata sobre la... Sobre el luto. La pérdida. El superar las amistades. Paco Man. La ansiedad. Dios mío. No. Por favor. No lo ve. Esta serie... Es... Se cree mucho. Los... El escritor de... Del dúo de Death Note. Es rancia más no poder. Y lo siento, pero es que es una serie que te dice... Oye, soy el protagonista. ¿Por qué no simplemente yo me dedico a mi trabajo, tú te dedicas a lo tuyo y nos casamos sin vernos? Porque claro, tiene sentido. Bartender es preciosísimo. Es preciosísimo. De hecho, se lo recomendé a un youtuber llamado Space Lion Lounge. Creo que lo tengo por ahí. Es Lion's Lounge YouTube. ¿Cómo se llamaba? Space Lion's Lounge YouTube. Vale, vale. Es de Lion's Lounge. Que es un youtuber que hace bebidas inspiradas en anime y en videojogos y en animación. Y es muy majo. Se curra un nivel de producción bastante competente para tener ni 500 suscriptores. Vedlo, por favor. Y yo se lo recomendé y le gustó muchísimo. Porque era precisamente un anime que hablaba de beber. Y eso que yo soy. Y a mí, aún así, el hecho de que pudiese empatizar tanto, me encanta. Black Jack me encanta la serie. Me encanta el personaje. El personaje es quizá, repitería, es que es el personaje favorito de Osamu Tezuka. Y que está inframorado por el mundo animu. Así que, miradlo. Me merece muchísimo la pena. Tanto el anime como la película. Y está genial. Black Rock Shooter. Bebí la O. Y a mí me encanta el mundo de Vocaloid. Y su boca fue un bastante otaku doloroso. Del 2010, mismamente. Pero es que esto no había modo de cogerlo. Bueno, vale. Aquí tienes que verlo doblado al castellano. Y aguantar 10 capítulos. A partir de ahí, ya es como buscar un lugar feliz y tranquilo. Y es divertido. Muy divertido. O sea, este monstruo no ha posibilito de controlar. Esto me lo empecé a ver un capítulo. Hace casi 10 años. Me lo acabé el año pasado. Es una patraña. Es una bazofia. Es una mierda. Es una bazofia. Es mierda. Es prepotente. Va de inteligente. Y se queda en nada. Cinco roll. ¿Por qué le di un 3? La perspectiva es bastante mejor que esto. Muy buena película. Echa por una sola persona. No lo volváis a hacer. Por favor. Chovitz. Uf. Lo vi. Pues hace... Que este anime tiene casi 20 tacos. Joder. Y aún me acuerdo de esta vida. Es misógino. Es muy misógino. Las películas han sido muy misóginas. Pero... A ver. Intenta ser bonito. Y busca dar un trasfondo. A qué es el alma. Y qué... Y se queda ahí. No ha envejecido bien. No ha envejecido nada bien. Y... Es... Repetitivo con sus planteamientos. Busca una frasecilla. Es así. Y es repetitivo. Uf. Es... No ha envejecido nada bien. Y ahora mismo el personaje... Sufre del mismo problema que tiene muchos... Personajes de manga. Más carisma que personalidad. Pero eso de siempre. Eh... Un especial. Chobins Colorful. Vale. Esta me la vi... Esta me la empecé a ver... Medio empez... Un poco empezada en un... En una convención... O en una Japan Weekend. Y me quedé a verlo porque me encantó esta película. De... De Atrae. Está... Mmm... Está bien. Está muy bien. Es... Qué canalita en rama. Está bien. Mmm... Es típica película que te hace... Entender sobre tu vida. Y esforzarte. Bien. En un montón. Death Biliers y Death Parade. Esto... Forma parte de la misma serie. Death Parade... Bueno. Le pasa lo mismo que... Es el... Os lo dime. Más carisma que personalidad. Y... No... Está bien. Pero joder. El final es malo. Y está desaprovechadísimo. No... No... No explora ni nada. Y se... Y es un quiero y no... Puedo. Pero se deja ver. Se deja bastante bien. Las películas de Detective Conan. Pues... Ya según... Películas de Detective Conan. Pues ya como quieras. Le llevo al adventure. Me la estuve revolviendo a ver. Y el dobla... Y puedo decir que el doblaje en castellano... Es una adaptación... Preciosa. Muy buena. Que se adapta bien manteniendo la esencia original. Y... Y a día de hoy... Sigue siendo muy buena serie. Muy recomendable. Así que si podéis ver... La versión... Y tiene... Y dice... Dios mío. Estoy bien. Joder. Si podéis ver esta serie. La versión de 99. Por favor. Vedla. Que... Está envejecido un poco. Pero no la he envejecido para mal. Hablar de problemas. Que los niños pueden saber. Y que... Son... Así tal también. Digimon 02. Pero bastante. Películas Digimon. Bastante. Por favor. El nombre es la edición española. Tengo que ver la edición. Buena. Digimon Frontier. A mí me gustó. Más. Tenía su... Su aquera. A mí. Soy un mierda. Y a mí está... Y esto... Sé que este es de lo peor. Pero a mí me encanta. A mí me hizo gracia. Se habla demasiado intensito. A mí me al final. A mediados. Pero... Digimon Tamers. Es la que menos me gustó. Lo siento. Doctor Pedro le puso un 7. Pero revisándolo pues... Un 6. Un 6. Me vi el anime Dragon Ball de Kieho. Y no me gustó nada. Y me gustó más GT. Hay... Como es otro que Toriyama. Que se inventaba todo según pasaba. Y tienen ya claro la historia. Pero... Uff. ¿Por qué le he dado un 6 a durar? Ahora sí. Es prepotente. Hay mucho anime que es muy prepotente. Que... Abraza. Pero no aprieta. Que hay capa. Abraza mucho. Pero aprieta poco. Yizoken. Vale, vale, vale. Yizoken es una maravilla. Si te gusta lo que es la animación y la producción audiovisual. Lo merece la pena. Yizoken merece muchísimo la pena. Final Fantasy. Pestiche. Forma de los 6. Solo le he puesto un 9. Si es quizá el mejor anime de la historia. A nivel objetivo. La librera Canavera. Que está... Por fotogamia. Recomendado. Muy divertido. Las situaciones las conoces. Pero está bien. Haken 9. Ponyo está... Muy, muy, muy bonita. Es una fábula infantil que... Que cualquiera puede entender. Recomendadisísimo. De lo último bueno que sacó Miyazaki. Antes de... Ves a la mierda. Galdo Kyori. Lo es... Me encanta el dinero. Me encanta el dinero. Me da la vida. Pero se nota que tuvieron muchísimos problemas por el COVID. A la hora de grabar lo que es la parte de live action. Y se tuvieron que inventar... Se tuvieron que sacar otros capítulos. Okusufudo. Que ya os lo comenté en el del manga. No es un anime. Es un motion comic. Y es divertido. Está en Netflix. Lo veis en una sentada. Mua. Mua. La colección de historias cortas. De Go So Yama. Este es una serie de... Cortos. Que... Me vi. Y son... Son graciosos. Son... Son graciosos. También. Que Go So Yama. Siempre ha tenido una... Que... Un aquel muy interesante. Difícil. Cocha es un video de Pokémon. Que es... Que se me encanta... Que me recuerda porque me encanta Pokémon. Y no es por los juegos. Es por el mundo que se han creado. Highscore no me gusta. Es... Mucha gente lo ve por los videojuegos. Pero es un decorado. Es un decorado sin más. Y las relaciones personales... Están simplemente... Pasables. Aparte de eso, pues... Los videojuegos son un decorado. No tienen nada que ver. Aparte de dos... Solo dos puntos. Highscore no me parece. Es... 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 Obsteno. Me arrepiento de haberlo visto. Dios mío. Que asco me daba. Joder. Juega algo Psycho Club. Es... Chicas monas jugando a juegos de mesa. He visto... He conocido juegos de mesa con... El anime y el manga. Y yo lo agradezco. Pero no es algo que recomiende. Eh... Para eso te vas a... No Rolls of War. Y ellos te recomiendan... Todo tipo de juegos de mesa mucho mejores. Recreación volante. Preciosísima. Infinite Stratos. Dios mío. ¿Por qué me lo vi? Así masoquismo. Uf. Era malísima. Keyon, pues... Es Keyon. Que me ignoréis... No sé si... Este me lo acabé. Puede ser. Sí. Sí, me lo acabé. Me lo acabé. Mámalo. Mámalo. No... ¿Por qué le digo un 7? Dios mío. Dios, yo como que tengo que darme lo de ser un tan coloroso. Nausicaa... Bueno. Está bien. Yornei me pareció... La mayor puta mierda prepotente que nos han vendido. Y si puedo irse a ver a Makoto Shinkai... Le partiría las piernas y un brazo para que no hiciese más cosas. Makoto Shinkai me parece el peor director. Y ahora que la gente le compra su mierda porque no sabe ver sus fallos de guión. Vamos a ver. ¿Cómo no te vas a acordar que ha caído un puto meteorito? Y ha matado a un puto... Pues ha caído un puto meteorito. ¡Coño ya! Y luego no te dan la explicación de... No es que se me olvidó... Que no te dan una explicación. Simplemente... ¡Uh! Ha pasado. Por favor, Makoto Shinkai. Déjalo. Búscate otra cosa. Búscate a alguien que te ponga la mano en el hombro y te diga... ¡No! Por favor. Kurenai no vota por corroso. Películo D. Y más en estos tiempos. Ditel Mónica Monogatari. Dios mío, ¿qué es esta mierda? ¿Qué me dice? ¿Qué es esta mierda? No me acuerdo. Era... Usted, es el último festivo. Es que se borra el gráfico. Malo, 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 malo. Ditel Munch Academia. Si no lo habéis visto, estáis perdiendo vuestra vida. Lucky Star. A mí me gusta. Intenta hacer gracias a su manera. A mí me gustó. No lo recomendaría de hoy porque el humor está desfasado. Está desfasadísimo. Pero merece la pena. Si te gusta que era algo añejo ahí para ver cómo éramos en la época, esto ha envejecido como ha tenido que envejecer, pero no está malo como otros. Madoka. A ver, a ver cómo te digo es. Madoka. Simplemente por el Chicas Mágicas en Plano Oscura, pues no. No. No funciona así. Está bien, pero la gente le da más importancia de la que es. Nick la Prendía de Bruja me pareció una película preciosísima. Es sencillísima. Es preciosa. Es humana. Busca el sentido de la madurez. Es preciosa. Muy, muy bonita. Y me gustaría poder leer el libro original cuando tenga tiempo. Aunque son libros infantiles. Me da voz. Yo es que la vi de pequeñajo y a mí me encantaba. Tiene gracia, tenía su estilo. ¿Por qué no darle? La Prendía de Monoke. Puedo decir que gracias a que yo estaba viendo esta peli, pude salvar la vida de mi madre. Larga historia. Pero aún así, película preciosísima que han elegido perfectamente. El mensaje ambiental es quizá muy superficial, pero es necesario. Naruto. Bueno, es Naruto. La F.S.K.E. me lo recomendó un amigo y te odio. Es malísimo. Es, 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 es horrendo. Es incesto. Es, está mal. Está mal. Muy mal. Es, es horrendo. Se creen listos y no funciona así. Lo siento. Me he visto demasiado mierda para que me impresionen de esta forma. Bueno, las películas de menudo pieza. Ya hice una tier list. Más o menos. Pero, el 3D, meh. Strong Wars, sí. Y0, por favor. Eso no va bastante interesaria. Z está bastante bien, aunque no me esperaba más. Las películas de menudo pieza. Ya hay cada uno. Lo, lo ve. Junk, One Piece, Junko, lo das Carlyard. Por favor. Más, más de los Mugiwara. Haciendo, haciendo el tolai. Haciendo sus cosas. Porque estos especiales me encantan. Esto pone que es movie, pero es un especial. Romance Town. Que esto es una reinterpretación del cómic original de Romance Town. Que está en el tomo recopilatorio Wander. Que creo que sacó Planeta. Muy recomendado. O el tomo recopilatorio. A ver si te gusta un poco One Piece. Si quieres ver cómo he ido viviendo ahora. La película de Gunsack. Esta Ova salió antes que la serie de One Piece. Eso es algo muy raro. Y me gustó. Me gusta bastante. Tiene sufrir. Vale. One Punch Man. La primera temporada, buenísima. La segunda no la he visto. Y con razón no tengo ganas de verla. ¿Patty? Si te concordas, pues... Es buena. Es buena. Al final hace suscriptos. Muy buena. ¿Me ofrecéis un vídeo musical? La anime de Pokémon es muy, muy buena. Peligoras de Pokémon que me di. Pop Team Epic es el shitpost con dinero. Más de esto. Por favor. Más de esto. Saro de Champloo. Este es de esos animes que siempre te lo olvidan. Y con razón. Tiene una historia bastante coherente. Aunque no me gusta como son... Que... Apenas importen 4 o 5 capítulos. Pero aparte de eso... Recomendadisísimo. Me gusta la pena. Viajes de Chihiro. Ghibli cuando hace las cosas. Muy bien. Quizás la mejor película de Ghibli. Aún tengo que hacer un día un ciclo... Un ciclo de cine de Ghibli y demás cosas. Para ver qué tal. Shaman King. Bueno, a ver. La serie estuvo bien. Pero se tuvieron que sacar un... Un final de la manga porque... Le jodieron al autor mucho. Sheldon. Un vídeo musical. Es de la canción que utilizo... Esta es la canción que hizo Rubius para el final de la primera temporada de Virtual Hero. Y sigo mosca de que la cancelasen. Y gracias a esa concentración a la Rubius haya ido a Andorra. Porque muy seguramente el tío tenía un acuerdo. Para decir, no te vayas del país mientras sigas con Movistar. Algo ha tenido que pasar ahí. Para que corten el final de Virtual Hero. Y nos dejen ver ese cliffhanger de mierda. ¿Cuánto tenemos que pagar para recuperarlo? ¿Cuánto? Sobre todo por el trabajo de Lolita. Y el otro es que se lo habían curradísimo. Sacando lo mejor. De algo que fácilmente podría ser. Un rápido roba del dinero de los chavales. La checa que se ha tardado a través del tiempo. ¿Esta la vi en el cine? Y dicen las que merece la pena ver el cine. Mi vecino Totoro. Es buena. Es mierda de buena. ¿Trigun? ¿Por qué me la vi? No lo sé. ¿Cómo se ve que...? Ah, este juego no existe. Voy a verla. Y se nota que lo dejaron demasiado abierto por quien no se parece nada al manga. Lo tengo que revisar. Si queréis que revise algún ciclo de manga-animu, pues avisadme y leo tanto el manga como comparo el anime. Puedo hacerlo. Buah, accidente. Mayor de Vergara de Sol. Le pasó un 7. Bueno, este es un buen 8. Un especial muy bonito. Esto se hace llorar. El cuarto capítulo, el de la niña con la madre. Yo estuve llorando. Y es que dice, en plan... Pues esto no se hace, hijos de puta. Es preciosísimo. Working. Working. Dios, estoy recorriendo muchas cosas. Muchos de mis gustos. En mala. Yo jugué sin vueltas que hay. Hostia. Vale, este... Tatami Galaxy es quizá uno de los animes que menos se conoce. Y yo tengo en mi camarada de estudio diseño. Somos super megafans del autor. Y nunca me acuerdo del nombre porque soy retrasado. Pero esta serie es una maldita maravilla. Maravilla, es brutalísimo. En cómo cogen el sentido de una serie en capítulos para darle al final una vuelta que lo merece. Y es con un final, con un clímax brutalísimo. Es genial, maravilloso. Pero yo las chico y yo las vi en el cine. Y doy gracias a que lo pagué a mi padre porque así alguien le ha perdido dinero. En Genesis Evangelion creo que esta es la que es la única que he dejado en hold. Y no me gusta Evangelion. Lo siento. A ver, Exorcist. El otro proyecto, con razón. Mucho intensismo. Sigue la serie ahí. Vanga Dayo. Estaba graciosa, pero no. Va con otro test en... Janku. Este había alguno y no me acuerdo. Va como no, Atari. Lo siento. No me pees el cerebro de 5 galaxias. Lo siento. Lo comenceco, sí. Vale, aquí es donde dejé la serie y dije... Paso de esta rentidad, paso de todo. Belzebub. Eh, no. No. Intenta ser gracioso, pero no. Levan Wonderland. Mazofia. Puta Mazofia. Fairy Tail. Lo tuve que dejar. Por el bien de mi alma. No merece la pena. Guilty Crown. Mira, esta boca me encantaba, Ocaloid. Me dijeron... No, es que esto es todo lo de Supercelli. He componiendo. Es una... Es una... Es una engañifa. Es un engaño. No lo hagáis. No. Nos... Nos engañaron a todos. Es malo. Es muy malo. Es muy malo. Canford y el sliebe. Esto me lo pasó mi ex. Y no entiendo por qué me lo pasó. Porque creo que quería trolearme. Berserk. Que me vi algo de Berserk. Me vi la serie de Berserk de 97. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando no dejarse. Intente verlo y no aguanté. Seiko no Kwaser es... Es puta pornografía. Es... Es malo. Malo con ganas. Eh... Esta la quiero volver a recuperar. La de... La de su... La de su... La de su sumilla. Porque dicen que con el tiempo mejora. No lo creo. Y tendría que volver a verlo. Pero bueno. Hostia. No es mi culpa que no sea... No me falta de notopopula. Vale. Esto es quizá... El anime... Más... Tóxico... Dirigido a otakos. Porque lo que hace es reforzar los prejuicios de los... Jaja. Los otakos no... Somos... O es que son peligrosos. Y yo... Y yo... Cuando veo a alguien que dice... Que huele a otaku machista. Yo le digo... Por favor. Dúchate y lávate el nepe. Y yo no soy buena persona. Pero joder. Que es que esto... Lo que hace es... Van a gloriar. De cierta forma. Esas actitudes rancias. Es horrenda. Es malísimo. No entiendo como alguien dijo... Sí, venga. Vamos a recortarle... Es como... Que puede ser decadentes. Y que hay otakos que son así. De... De voluntariamente asociales. Es horrendo. Es horrendo. Vamos. Es... Es... Es horrendo. Yo lo he vivido... Es capítulo... Yo he vivido... Tres capítulos. Y yo me quise dar... Pero por favor. Es que no soporto. Y no es porque no me guste verme ahí. Es que encima... Lo ponen como... Algo bueno. No funciona así. Por favor. Aprended comunicación. Hijos de puta. Vaya... Bueno. Y luego estos son los animus que me quiero ver. ¿Por qué? Dicen que son buenos. The Gear, The Cabo Under the Bridge. Beck, The Greyman, The Lumicry, The Demon Sabers. ¿De qué? ¿De cuándo quiero ver esto? ¿De cuándo quiero ver el Tock Race? ¿De cuándo quiero ver el segundo Doctor Pedrolo? ¿De Dragon Crisis? ¿De qué va esto? ¿Por qué me quiero ver el CD? ¿Qué co... No voy a ver Meijin Tama. ¿Qué es en Kiza? Jotaru no. La doble reciagas. No, 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 no. No, 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 no. Dios mío. ¿Quién me recomiendo esto? ¿Quién me recomiendo esto? Katana Gatari. Esta sí que la quiero ver. Dicen que está bien. Vamos a ver. Vale, esta sí. Historante Paradiso. Vale. ¿Seijo Boku Outlet Star? ¿Puede ser? ¿Uno Sengoku Basara? ¿Puede ser? Me gustaron. Y tengo que verme... ¿Tiene el anime o de Yu-Gi-Oh? Vale, sí que también tengo que verme la puta. Así que... Ese es el anime que he visto. Soy un otaku de mierda.